El símbolo de la luz es uno de los símbolos más empleados en la palabra de Dios, en la Biblia. Y siempre está en contraste con el símbolo de la oscuridad. La oscuridad en el Génesis simboliza la no creación. Por eso cuando Dios crea el universo, lo primero que inventa es la luz para indicar la vida, la fuerza y la salvación que Él ofrecerá después a toda la humanidad. Con el pecado se mete en el mundo, en la historia de la humanidad, pues la muerte y la oscuridad. Y por eso Dios mismo va anunciando a través de los profetas que un día va a llegar la luz. Y esa luz llega precisamente en Jesucristo, quien se confiesa y se profesa la luz. Yo soy la luz del mundo. Cuando Cristo resucita, surge el resplandor maravilloso de su luz, su luz de salvación. La luz que todo lo cambia y que todo lo transforma y que hace que cada uno de nosotros creyentes pase de la oscuridad a la luz. Como lo dice San Pablo en la Carta a los Especios, ustedes antes eran oscuridad, ahora ustedes son luz en el Señor. Por eso hay que revestirse del vestido y de las armas de la luz, precisamente para ser testigos de la resurrección y entonces hacer brillar la fuerza viva de Dios, hecho hombre, Jesucristo, con su palabra, con su acción pascual, con sus consecuencias en cada uno de nosotros. Por otra parte, cuando Jesús hace el milagro del ciego de nacimiento, vuelve a tomar un poco esa simbología de la oscuridad y de la luz. El ciego no es ciego porque tenga él culpa, sino sencillamente porque no ve. Pero cuando es sanado, cuando logra tener la vista, no solamente puede ver la luz, sino ver la causa de esa luz que es Cristo. Y por eso ver significa creer. El que ve, cree. Y el que cree, pues tiene la vida eterna. En este camino cuaresmal que vamos teniendo cada año y de manera especial en este tiempo, donde hay tantas crisis, tantas oscuridades, tantas tinieblas, el símbolo de la luz viene a nuestro encuentro para recordarnos que hemos sido liberados, hemos sido salvados para hacer brillar la luz de la resurrección. ¿Cómo? Con nuestros actos. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Dónde? ¿Dónde vivamos? Somos testigos y testigos de la luz. Testigos de la luz que revelamos entonces la fuerza salvadora de Jesucristo. Eso significa lo que nosotros comúnmente llamamos que somos hijos de la luz, siguiendo la enseñanza de San Pablo. No olvidemos que antes estábamos en la oscuridad, es decir, cuando vivíamos en el pecado, antes del bautismo, vivíamos en la oscuridad, pero con la nueva creación ahora somos luz en el Señor. Es verdad que podemos fallar, es verdad que podemos recibir alguna que otra tiniebla, alguna nube de esas que oscurece un poco la luz. Pero para eso tenemos la reconciliación, para eso tenemos la oración, para eso tenemos la decisión firme, ayudado por la gracia de Dios, de permanecernos firmes en la fe, permanecer firmes en la luz. Tú y yo ahora somos luz en el Señor. Hagamos brillar esa luz por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!